Mardito ¿Qué pasa? Ábreme, coño Que me abras, hostia Joder, ve a tu momento Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de Youtube Hoy os voy a enseñar Mi setup 2022 Es un vídeo que me habéis pedido mucho Es un vídeo que os va a gustar mucho hacerlo A mí y a vosotros os va a gustar verlo Está aquí todo detrás Con lo que hago los vídeos, con lo que grabo Con lo que hago directos, está aquí toda la magia Y vamos a verlos, pero antes Tenéis que dar un like esao Y poner aquí abajo en los comentarios Qué tipo de vídeos queréis ver Quiero aclarar que estoy ahora mismo viviendo En la casa de Adelina Estamos viviendo a Adelina y yo juntos Y esta es una habitación que es exclusiva Solo para grabar Es una habitación que me ha dejado Adelina Y aquí está todo el material Así que vamos allá ¡Vamos allá! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Aquí hay mucho color, aquí hay mucho color Vamos a intentar explicar lo que vale cada cosa Para qué sirve cada cosa Y cosas que recomiendo, cosas que no Para empezar, una cosa que le dice Bueno, que le digo mucha gente Que para hacer vídeos, para hacer directos O lo que sea, no hace falta invertir mucho dinero ¿Vale? Con una cámara, una webcam que valga 30 euros Y buena iluminación y un buen sonido Se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Que no hace falta invertir 4000 euros en una cámara Y nada de eso Pero vamos a empezar con la decoración Y luego empezaremos con todo esto Que es el tema de la electrónica, los componentes y demás Vamos a empezar de izquierda a derecha Con todo el tema de la decoración Que sepáis que la decoración va de aquí Hasta justamente aquí Aquí es cuando se corta en los directos Esto es lo único que se ve en los directos A partir de allí, ya no se ve Vale, vamos a empezar con esta ruletita Esta ruleta la uso en los directos Cuando alguien dona 250 bits Yo la tiro Y te puede tocar Una mierda No, te puede tocar un cofre, una ride, que te siga Que haga una llamada, lo que sea, ¿vale? Está muy bien, me la compré en Amazon Y puede estar alrededor de unos 70 euros, parece que no, pero me gasté 70 euros Había opciones más baratas, pero eran más pequeñas Y yo quería esta, yo quería la pro, la más tocha Así que esto, es una ruleta que bueno Es un complemento que podéis añadir muy bien a los directos Está muy bien y está muy entretenido Vamos a seguir con las pegatinas Las pegatinas no te sabría decir ningún precio Estas son unas pegatinas para el fondo que puse literal No sé, un pack de estos te puede costar Yo que sé, todas estas pegatinas 20 euros en Amazon Tampoco hay mucho que hablar de ellas Hablemos ahora de los paneles de insonorización Estos paneles Los puse por aquí, por aquí, por aquí Y quiero terminar toda la pared Vale, para insonorizar Y porque quedan muy bien en el fondo De los directos, si habéis visto mis directos de Twitch Quedan muy bien, así negrito Y da un contraste bastante guay Suele necesitar el pack de 9 En unos 20, 30, 40 euros Por unos 30 euros Vale, un pack de 9 O sea que si quieres más, pues te costará más Hay muchos tamaños, muchos colores Y muchas dimensiones Como el tuyo, ¿no? Si Vale, seguimos con un póster De Harley Quinn Espectacular Mi niña Perdón Se va a ir Lo acabo yo Vale, esto es un póster Valió 10 euros así Seguimos con... Bueno, esto es un... Una claqueta Que tengo aquí Bueno, hago vídeos Pues una claqueta Espectacular Esto que estáis viendo aquí Es una cosa que me ha llegado hace poco No sé cómo llamarlo Lo podría llamar Tableta gráfica Me ha llegado de una marca que se llama Dib... Dibuf Dibuf Lo estaré poniendo todo en la descripción Las cosas que... Que están saliendo en... En este vídeo, ¿vale? Es una tableta gráfica, ¿vale? Que ahora mismo, ¿vale? Me está poniendo los suscriptores que somos A día de hoy A tiempo real Si enfocas aquí, ¿vale? Pone... Marrito, tal Pero es que puedo poner un montón de cosas Yo, por ejemplo Pulso aquí en la aplicación Esta es la aplicación ¿Vale? Y yo puedo poner, por ejemplo Los suscriptores que somos en Twitch O lo que sea, ¿sabes? Y se cambia Bueno, a ver... Jaja, tienes cero No lo tengo vinculado No lo tengo vinculado Tienes cero Pero si lo vinculo... Tienes cero Jaja Tienes cero Jaja Si lo vinculo pondría eso Siempre tengo puesto lo de... Lo de YouTube Porque bueno, pues queda bien Los directos Es más, hoy Ha sido el primer día que he estrenado esto Y está bastante guay Esto parece una gilipollez Pero está en torno a unos cien euros, ciento veinte euros Os dejaré todo, como he dicho, en la descripción Pasamos a esta tablita Esta es una tabla Que me la compré... Me la compré en un chino ¿Cinco paus? Si, cinco o diez euros No la uso para nada Lo único que he puesto ha sido mayores donadores Soy tan vago que no... Tienes... Tienes... Pero no pongas polla Música Jajajaja 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 Pero en verdad solo hay dos lámparas Son estas dos lámparas ¿Vale? Aquí hay una Y ahí hay otra Que es la misma pero en rojo Vale, estos son unas lámparas de Philips Que valen sesenta euros cada una Más luego el conector Para controlarlo con el móvil Porque yo puedo poner el color que quiera Azul, rojo, morado... Un putis Esto parece un putis Y eso Unos sesenta euros, sesenta euros Y el convertidor valen otros cuarenta O sea que en total hay unos... Dos sesenta euros Las mates bien, eh Esto... Bueno, no lo suelo usar mucho en los directos Pero es un megáfono Y yo hago... Hola Por favor desalojen la sala Hay un incendio ¡Chúpame las vallas! Jajajaja Esto es super guay Le compré en Amazon también vale unos quince euros así Aquí tenemos también Una cosa de decoración No se ve mucho en los directos Pero esto Es una maravilla Es... Es una espada de láser que me enviaron de una marca Está super guay La puedes poner en todos los colores que quieras Creo que ya hemos acabado con toda la parte de... De la decoración De todo lo que se ve Sí, ¿no? No, falta lo mejor Ah, bueno Este... Este es Juangui A veces le pongo aquí Cuando alguien se suscribe, ¿vale? O sea que... Que suscribiros aquí abajo, por favor Eh... Pues... Él va a tu casa y baila Te hace un twerk Pa-pure 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 pa-pure... Jajajaja Bueno, vamos a seguir con la parte que está esperado todo el mundo Que son los componentes, silla y demás A ver cómo empiezo Vamos a empezar con la silla La silla... Es una silla... Es una silla... Es una X-Racer que le queda poquito tiempo porque me va a llegar otra Ya en el setup del 2023 o en los siguientes directos la veréis Y está alrededor esta silla de X-Racer unos 100 euros, 120 euros, vale Vale, vamos a seguir con la parte de todo lo que no veis Aquí, en esta esquina, ¿vale? En esta esquina tenemos la Play 5 Bueno, eh... Esta Play 5 a mí me costó 500 euros Pero es que ahora mismo tú te metes en Wallapod Puede estar en 1000... En 1500... Si te enseño WhatsApp... Si te enseño WhatsApp... Yo la revendía Aquí tenemos la Play... La Play 5... Con dos manditos... Está súper guay... La verdad que no... Solo juego al... Al FIFA O algún juego así exclusivo de Play Como el Spiderman El Vice Morales Y todo eso... Que por cierto están... Quiero que salga el God of War... Ahora sale el del Ring Que se me pasa en PC Bueno, no tiene nada que ver Aquí tenemos... Un arito de luz No hay mucho que decir Este arito de luz... Nada... Unos 15 euros... 15-20 euros... Este es otro foquito Que este ya sí que está... Al torno de unos 60 euros... Algo así... Vale... Y ahora vamos... Con lo gordo... De lo gordo... Mi pa... Perdón... Perdón... Los vecinos... Aquí tengo... Un... Spray... Quiero probar... Un spray para la boca... Habla boca... ¿Nos besamos? A ver ese pito... Pasamos ahora... A los periféricos... Tenemos aquí... Un teclado... Un teclado... Espectacular... No, en serio... Pasamos a los periféricos ahora... Tenemos aquí... Un New Skill... Creo que es... New Skill Hansi Spectrum... A mí me costó... Este... Este... Este teclado... En su tiempo... 80 euros... Es de estos que son así... Miren cómo suenan... Espectacular... Aquí... Vamos a pasar... A los altavoces... Estos altavoces... No los suelo usar mucho... Vale... Pero sí que es verdad... Que cuando... No estoy con los cascos... O no estoy en stream... O lo que sea... Pues yo que sé... Cuando los pongo... Cuando quiero escuchar música... Ha salido más por aquí... Es un daño que flia... Ahora por aquí tenemos... Un ratón... Un ratón de New Skill... Que me pillé hace poco... Bueno... Por el polvo que ha caído ahora... Está un poco... Empolvado... Nada... Pero este ratón está en torno a unos 30... 40 euros... Va súper bien... Va súper bien... Está muy bien... Es unos 30 euros... Tenemos aquí una alfombra... De New Skill... No... De Mars Gaming... Me ocupa todo... Me gusta que me ocupe todo tío... Me gusta que la alfombra... Me pille todo... Que me pille para hacer... Los movimientos... Todo lo que tenga que hacer... Con el ratón... Y que cubre también... Toda la parte del teclado... Porque así me apoyo... Y como que no me hago daño... O sea... Porque la mesa... Uy... Está... Vete allá... Que voy a enseñar el mando... Ahora por aquí... Ahora por aquí... Os enseño... No hombre... No te vayas tanto... Ahora te voy a enseñar por aquí... El... El mando que uso... Para... Para jugar a Fortnite... O a los videojuegos que streameo... O lo que sea... Es un... Uno de Microsoft... Es el... Creo que se llama... Microsoft Xbox Live... De... De PC... Algo de eso... Y está... Unos 40... Si... 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 Pasamos ahora... Al corazón... De todo el setup... Pasamos... Al PC... Este PC... Es una bestia... Tiene... Un i9... Una RTX... 380... 32 de ram... Y no se que cosillas... Tienen más por ahí... Todo esto estará... En la descripción... Espérate... Joder... Es que... Ay... Hijo de... Que cerraste la puerta... No... Por esto... No me paga tan bien... Eh... Con este ordenador... Es con el que... Edito... Con el que... Bueno... A ver... Sé que me los editas tú... Coño... Pero... Si... Yo a veces edito algún que otro vídeo... Con el que juego a... A videojuegos... Y con el que streameo... Es una bestia... Nunca me ha dado ningún problema... Es prácticamente nuevo... Pero también vale mucha pasta... En este ordenador... Solo este ordenador... Con todos los componentes... Puede costar unos... Tres mil... Tres mil... Tres mil quinientos euros... Tres mil... Tres mil quinientos euros... Diría yo... Una de las cosas más preciadas... De mi setup... Que he comprado este año... Y que más quiero... En este setup... Que ya no podía vivir sin ello... Es... Este micrófono... El mítico... Shure SM7B... Este micrófono... Es una bestialidad... Es un micrófono profesional... Es muy caro... Es demasiado caro... Os he dicho al principio... Que... No hace falta que os compréis... Todas las cosas caras... Porque hay micrófonos... Por cincuenta euros... Que se escuchan... Muy bien... Pero este micrófono... Yo siempre... Yo siempre he dicho... Que si... Puedo... Este micrófono... Este micrófono... Este micrófono... Lo malo que tiene... Es que para conectarlo... No es solo comprar el micrófono... Que bueno... Lo digo... Este micrófono vale... Cuatrocientos euros... Lo puedes coger un poquito más barato... Trecientos setenta... O así... Yo lo pillé en eso... Trecientos setenta... Pero está en cuatrocientos euros... Y es eso... Que con cuatrocientos euros... No suena el micrófono... Tienes que comprar... Una... Una mesa de mezclas... O... O un potenciador... De esto... No sé cómo se llama... Es... Es para que dé más potencia... Porque es que si no... No suena... Yo por ejemplo... Pille esta... Que es... Es una muy famosa... La... 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 Está super bien porque tú... Lo enganchas aquí... Y puedes poner... Sonidos... Efectos de no sé qué... Baja el volumen de la... Musical del micrófono... No sé qué... Mirad... Yo por ejemplo... A chatting estaba con la música toda la... Ostia... Mira, le voy a poner... Pero yo hago así... Bajo éste... Lo hago... Como si fuera un DJ... Y así con todas las cosas, con el micrófono, con la música del Spotify, con la música del juego, con todo Ahora pasamos también a nuestros amigos, los Astro A50 Estos cascos, qué decir de estos cascos, si no conocéis estos cascos, es que no habéis nacido todavía Estos cascos son lo mejor, lo mejor que hay para hacer streams, para gaming, para lo que sea Valen 300 pavos, si no me equivoco, 300, 350 euros Pero están muy bien, son inalámbricos, lo cargas muy fácil, simplemente poniéndolo, ya está contestándose, ya lo reconoce y todo eso Y tú además, con estos cascos... Ah, tiene lucecitas, es gaming Es gaming Y lo que me gusta también, tío, es que tú te pones estos cascos, tío, y no escuchas absolutamente nada de fuera, ¿sabes? O sea, tú estás escuchando tu música, te pueden estar aquí voceando, que no te enteras, tío, no te enteras Es más, dime algo ¿Qué? ¿Qué ha dicho mi madre? Me da así que lo escucho También, otra cosa que se me ha olvidado decir, que no por ello menos importante, el trípode El trípode para el Shure no vale cualquier trípode Tienes que tener el trípode de Rode Esto parece una gelipollet, pero vale 80 pavazos Si queréis comprar el Shure este, tener en cuenta que tenéis que gastar 400 euros más 80 para que se sujete Más 150 para que suene Total, mucho dinero Una cosita que casi se me olvida Y es esta maravilla Yo sin esta maravilla no podría vivir Si tú quieres ser streamer Si tu sueño es ser streamer Antes de comprarte una pantalla brutal Antes de comprarte una cámara de la hostia Píllate el stream deck Sin esta cosita, tú no puedes vivir Mira, para la gente que no lo sepa Es un aparatito que tú tienes aquí accesos directos ¿Vale? Y yo le doy por ejemplo, mirad Aquí a las luces Mirad, aquí ponen luces ¡Pum! Se apagan estas luces de aquí Pero le vuelvo a dar ¡Pum! Encendidas Aquí puedo cambiar los colores Tal También puedo cambiar las escenas Ahora mismo, bueno Está una escena normal y corriente Del OBS Yo le doy por ejemplo aquí Esta es la normal ¿Vale? La que salgo yo Esta es cuando hago un gameplay Y graba la pantalla y no sé qué Esto cuando estoy jugando al Clash Royale Que estoy jugando El Clash está aquí Y esto aquí Esto cuando estoy en una entrevista de no sé qué ¿Sabes? Hay un montón de cosas Y lo puedes configurar De todas las maneras posibles Y encima Esto yo lo tengo configurado Con botoncitos Así como muy llamativos y tal Incluso en Spotify Puedo cambiar la música Dándole a un botón O subir la música Lo que sea Está súper bien Y nada Este está en torno a unos 100 euros 120 Ya el XL No son 200 pavos O 180 euros Ahora seguimos Con las pantallas También importante En un setup Os voy a explicar Yo aquí tengo Dos pantallas Quiero ponerme una tercera Pero todavía no me he decidido Más que nada por el espacio Porque no tengo nada de espacio Pero en cuanto tenga espacio Tendré tres pantallas Tengo una pantalla principal Que aquí es donde veo Todos los juegos Veo todo lo que reacciono Edito Lo que sea ¿Vale? Esta pantalla es una No sé exactamente cuál es Pero es una que me costó 200 pavos Es una Samsung De 27 pulgadas 1080p Y 240 hercios Es una barbaridad Vale Esta es una secundaria Esta es la primera Pantalla que tuve yo La primera pantalla Que me compré Cuando vine yo a Madrid Está en torno a unos 100 euros Así Es una Samsung También Porque me gusta mucho La Samsung En tema de pantallas Y todo el rollo Y esta es 1080p también Y 60 hercios No tiene tanto refresco ¿Vale? No tiene tanto refresco Pero bueno Esto para Yo que sé Para tener aquí Por ejemplo Siempre suelo tener El OBS O el Spotify Lo que sea ¿Vale? Está bastante bien Me hace su trabajo Pero yo quiero una tercera Para poner en una El OBS En una el juego Y en otra por ejemplo El Spotify ¿Sabes? Tener ahí las tres Es un poco pijada Pero yo creo Y en otro a Juangui Exacto Y en otro a Juangui Es un poco pijada Tener tres pantallas ¿Vale? Yo creo que dos Es lo necesario O sea Lo necesario Lo mínimo Para ser streamer O ser Youtube Bueno Youtuber no tanto Pero streamer sí Porque uno tienes que estar Viendo el chat Contrarlo B Y otro Contrarlo Vale Pasamos un poquito Quiero enseñaros esta zona ¿Vale? Porque Mira abajo Mira abajo No hay ni un maldito cable Ni un maldito cable Hasta hace una semana Que coloqué todo Pero sí que es verdad Que vienes aquí atrás Y Jesucristo Superstar Esto es Como Brasil Abajo Zona rica Aquí detrás Zona pobre Y grado Perdón para la gente De Brasil Este es un trípode Que sujeta la cámara Es un trípode muy básico De Amazon ¿Vale? Vale unos 20 euros Me lo compré Hace muy poquito Porque antes tenía este Que este ya es más caro Este me costó unos 60 pavos Esto ya es Más un trípode Profesional Entre comillas Me lo compré Para ponerlo ahí Y lo tenía ahí Lo que pasa es que Como es tan grande No se puede bajar tanto Y la cámara Pues me estaba mirando A esta altura ¿Sabes? Así pum Y ahora esta es como Más entre los ojos ¿Entendéis? Por eso me pillé este Más pequeñito Y este lo tengo aquí Pues bueno Si le quiere a alguien Juangui ¿Lo quieres? Vale 200 euros Vale no lo quiero La capturadora Con la que grabo La Playstation Para que se vea La Playstation En la pantalla Donde el PC vaya Para que la capturen En el OBS Y todo eso Tengo esta capturadora La somata aquí La somata aquí Que está un poco Si que es verdad Que está ahí un poquito Encerrada ¿Vale? Pero es la HD60 Plus Del gato ¿Vale? Es una muy buena capturadora ¿Vale? Vale unos 150 euros Es que son caras Todos los productos del gato Son muy caros Por eso digo que El tema de las pantallitas estas Que son de colores De luces Y todo el rollo Que son caras también Ahí hay un cablecito Este USB de ahí ¿Vale? Es el Cam Link El Cam Link Lo que hace el Cam Link Es que se vea La cámara Esta cámara Que estáis viendo ahora En el PC En calidad reflex Para que no sea Una Una webcam más El Cam Link Lo que he enseñado ahora Vale unos 100 euros Ese pequeño USB Vale 100 pavos Pero si que es verdad Que no me da ningún corte Los directos Porque se ve la cámara Perfecta exactamente Como me estáis viendo Ahora mismo Va perfecta Sin ningún lag Y nunca se para Que rica verga Hay una cosa de la decoración Que se me ha olvidado Ven para acá Es esta chica Esta chica hay veces Que cuando Se suscriben 5 personas Regalan 5 suscripciones O más Vale Pues la saco a hacer un poquito A veces A veces la doy agua Pan para que coma Y tal Y todo el rollo Pero bueno Di algo Miau No se que ha dicho Y ahora vamos A la última adquisición Del setup 2022 Y diréis ¿Qué es? ¿Qué es? Es esta mesa Que parece una mesa normal Pero esta maldita mesa Vaya maravilla Perdona Adelina Por gritar Me está grabando Te estoy grabando también Esta mesa Esta mesa Es ajustable La puedo bajar A esta altura A la máxima Que aquí es como estoy yo Perfectamente A la mínima mamón A la mínima Perdón A la mínima Y yo aquí A esta altura En verdad Es como hago los directos Pero también la puedo subir Puedo hacer Un directo De pie Literalmente hermanos Puedo hacer Un directo De pie Pongo la cámara Y ya está Se acabó Esto es una maravilla Esta mesa Me la enviaron hace poco De la marca Flexi Spot Os dejo también el link En la descripción ¿Vale? Está el primer link De la descripción Y esta mesa Está alrededor De unos 500 euros No es broma 500 euros Tremendo surullo Y ahora una de las últimas cosas Y la más importante Por decirlo de algún modo Es la cámara Pero como no os la puedo enseñar Porque está grabando Juangui Con la cámara Os voy a grabar Con el iPhone Y vamos a ver El cambio Aquí tenemos A la bestia La que comanda Todo el setup La que mueve Toda la cara La que mueve Toda la cara Aquí tenemos A la bestia La que mueve todo Aquí tenemos A la Panasonic GH5 Esta cámara Es una bestia En vídeo O sea Es lo mejor Que he visto yo En vídeo También tengo El rode Pero bueno Esto no lo hagáis Mucho caso Porque esto es simplemente Para grabar Vídeos para Youtube Esta cámara Está en torno Ahora mismo En unos 2000 euros Cuando yo la compré Estaba descatalogada Totalmente en España Tuve que pillar En Canarias Y de locos De suerte No sé cómo pasó Y bueno Está bastante bien Graba en 4K 60 FPS Está muy muy bien La imagen es Súper nítida Ya lo podéis ver En los directos O incluso En los vídeos Que estáis viendo ahora Y ahora vamos a hacer El cambio De la cámara Al iPhone Estáis viéndome con el iPhone Ahora vamos a cambiar A la cámara ¿Qué pasó amigos? A ver La calidad cambia un poco ¿No? La calidad cambia un poco ¿No? A ver Es que son 2000 pavos De cámara Las cosas como son Y esto es amigos El setup De Marrito 2022 No sé en torno En cuánto dinero puede estar Pero bueno Vosotros que sois muy listos Lo calculáis Yo ya he dejado todos los precios Juangui Gracias por toda la edición Que vas a ocurrir en este vídeo Como una perra De tu vaca Y nada amigos Si os gustan este tipo de vídeos Dejaros un buen like Comentar abajo Qué cosas os gustaría Para mejorar Para que estuvieran En el setup 2023 Qué quitarías Qué añadiríais Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Un besazo amigos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!